¿Y quién cree que pueda solucionar más cosas que tiene este país como problemas? Pues ayer las corcholatas de Morena cerraron su gira por el país como aspirantes a la candidatura presidencial. Hubo de todo mensajes indirectos y mensajes muy directos. Marcelo Ebrard cerró en la Arena Ciudad de México. Ahí aseguró que ganará la encuesta el próximo 6 de septiembre. Continuará con los festejos rumbo a las elecciones del 2024. ¿Qué le parece? Cerramos una etapa de trabajo. Y abrimos otra. Hoy se inicia el futuro de México. Hoy iniciamos el camino para ganar las elecciones del 2024. Para defender la cuarta transformación, para llevarla al siguiente nivel. Para llegar al 2030 con todos los objetivos que les acabo de decir.